Bueno, piensas que no me va a durar mucho, ¿verdad? ¿seguro? Ay, sí, te vas a ver, cabrón. Mira, primero que todo, nos va a hacer un tutorial, ¿eh? de cómo sobrevivir en Dusty cuando está en la línea del tren. Primero que todo, ¿qué es en estas casas? ¿Checas que no hay nadie? Oh, ves a alguien, no te importe, lo vas a matar, no te preocupes. Bueno, si ves allá como unos... Sí, sí, quedase aquí, quedase aquí, quedase aquí, exactamente. Nomás saben los pasos que estoy haciendo. No rompes el techo porque todos los pros como ninja y todos rompen techos. No sé por qué, la verdad. Pero, agarras un chest, fácil, agarras una pistola y matas. Vas a matar, espérame, no te voy a ver a matar, ok. Acá siempre hay cajas de madera, si no me equivoco. Ahí estás, acá también, juicy, si te amo mucho la madera. Ok, acá acaba el gameplay. Aquí acaba el gameplay.